1. Eres tú mi vida, solo tu Señor. Eres mi camino, eres mi libertad. 2. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor, si tú estás aquí, te lo ruego, quédate en mí. 3. Creo en Jesucristo, Hijo de María. Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarnos moriste en la cruz, y al resucitarnos diste vida en plenitud. En el pan y el vino, te nos das, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. 3. Eres tú mi fuerza, solo tu Señor. Tú eres luz de mi alma y mi libertad. 4. Nada en este mundo no separará. Yo sé que tu volumen fuerte no me dejará. 5. De todos los males, tú me librarás. En oído no me dudar. 5. Eres pan de vida, fuente de mi amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. 5. Tú que sabes bien quién soy. Dame tu perdón. En tus manos yo me entrego, todo entrego a ti. 5. Quédate en mi corazón, llena de existir. Te lo ruego, quédate en mí. 5. Créo, quédate en mí. ¿Qué? Gracias por ver el video